¡Huy que la pierde Vinicius! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Valencia! Hugo Duro se lleva la mano al oído porque quiere escuchar la mascletal, la capital de Enturia. Vinicius donde no sabía. Perdió la pelota en el lateral izquierdo. El cuero en el centro. Baloguer. Para ese dorsal 23 para Fran Pérez. ¿Pero qué hiciste, Fran Pérez? De lo mal que la echaste. Una asistencia letal para Hugo Duro. No tuvo más que poner la cabeza. Un gol no de duro. Fue de Hugo Churro. Marcó el Valencia. Valencia 1. Real Madrid 0. Pero no es un churro. Marcó el segundo. Igual. ¡Cierto! Madre mía. Hoy Carvajal. Hoy Carvajal. Vecino. Del Valencia. Donativos. Dani Carvajal. Qué regalo anticipado. Hay que indultar a Carvajal. Es el minot del partido. Yaren Chuk en la presión alta. En la pelota para Lundin. Aceleró. Después de ver la varilla. Se lo perdonamos, Lázaro. Se lo perdonamos. Anticipó para el recorte. Y a puerta vacía. Baquetea el Real Madrid. Menudo error Carvajal. Real 2. Valencia 0. Un golazo. Le quedan unos segunditos. Va a ser prácticamente la última para el Real Madrid. Que no la ha hecho ni pupita mamás de Asbili. La tiene Chua Mení. Le va mal lo de Serlila. Esa indumentaria a la basura. O al reciclaje mejor dicho. La tiene Dani Carvajal. Gáls el troco de Madrid. Vinicius. ¡Gol! De Vinicius con Carvajal al límite del fuera de juego. ¡Qué error! ¡Qué falta de actividad e iniciativa! En la defensa. No sé qué hace y qué dice Vinicius. Levanta la mano. Se palmea con Rodrigo. Puño arriba. Marcavini. Valencia 2. Incertidumbre. Real Madrid. Vinicius. Netflix. Uno. Y dos. Gole. Marito. Último cuarto de hora. La tiene Dani Carvajal. Zona derecha. Bascula como aquel Marcelino Carioca. Limpia para brisas. El que la tiene es Valverde. Modric. Habilita para quién. El que llega. Es para el centro. Ve y remate. Segundo para la Góndal Madrid. Vinicius. ¡Gol! ¡El empate! ¡Que alguien le pase la cinta! ¡Que alguien le pase la cinta! ¡Que alguien le pase la cinta! ¡Se señala el nombre! ¡Se señala el oído! ¡No escucha Bestalla! ¡76 de partido! ¡Vaya bronca de Rüdiger! ¡Real Madrid! ¡Vaya bronca de Rüdiger! ¡Se ha recorrido todo el campo!